¡No, no, no, no! Mis pedazos de cielo, el día de hoy vamos a continuar con Poppy Playtime capítulo 3, madre santísima. ¡Qué inicio más terrorífico! Bueno, creo que tardó un poquito en aparecer el primer monstruo, pero ya vimos al primer monstruo que fue Huggy Wuggy de regreso. Que creo que no, no era Huggy Wuggy, era como una alucinación como lo habíamos pensado. No entendí muy bien todo, pero todo eso lo alucinamos, no todo lo de los cuartos. Y ahora vamos a entrar a otro cuarto. Es que no veo nada. Vale. Otro Bunzo Bonnie colgado aquí como piñata. Está cerrada, no se puede abrir. Por aquí hay algo. Se escuchan un montón de ruidos, por cierto. ¡Mira! ¡El Daddy Long Legs! Me da un poco de cosa como ponen aquí los cables que indican que es lo que tenemos que hacer. Daddy Long Legs. A ver, presiona aquí. Estática. ¡Mommy Long Legs! Estática. Y el bebé Long Legsito. ¿No se puede apretar este? Bueno, no lo vamos a apretar, ¿verdad? No se puede apretar, creo. Se escuchan un montón de ruidos, ¿eh? Como si alguien estuviera jugando cani... ¿Canicas? ¿O algo así? Vale, aquí no se puede. Por acá los cables dan para este lugar extraño de este lado. Una puerta. La puerta que habíamos visto en el tráiler. La mano azul, ¿la puedo meter? ¿Cómo no va a caber mi mano? ¡Mira! Sí cabe, sí está delgadita. Y estas barras están bien abiertas. Ok, creo que estoy entendiendo. Aquí hay mitad de un sol. Y allá hay mitad de otro sol. Creo que me tengo que aventar aquí abajo a este hoyo. ¡La máscara! La máscara. Presiona F para... ¿What? Ya tenemos la máscara. Así de... ¿Pero quién la dejó aquí? Creo que hay varias máscaras, ¿no? Creo que la ocupaban realmente para... Para cuidar a los niños. Y que no se fueran a... Me tengo que aventar, ¿verdad? Para que no se fueran a... Infectar del humo rojo que aquí está. Ah, ok. Ya veo, ya veo. Menos mal, ya lo tenemos. ¿Por acá qué más hay? ¿Una puerta? ¿No la puedo abrir? No puedo saltar, creo. Estoy muy gordo. Oh. Esto lo habíamos también visto, ¿no? Ok, lo encarregamos, lo encarregamos. ¿Y? Santa Virgen de la Macarena. Aquí no puedo entrar así. Necesito ponerme la máscara. Y ahora sí pasamos. ¡Guau! Qué chula está la mecánica esta. ¿Y aquí qué? Aquí hay un hoyo también. Hay un hoyo, pero no sé para qué es. ¿Qué se escucha? ¿Soy yo? ¿Soy yo con la respiración? A ver, ¿no me puedo regresar? Por acá debe de haber alguna manera de... De quitar el gas rojo. Ya no puedo jalar. No, ya no lo puedo jalar. Ok, no estoy entendiendo ni un cacahuate, pero deberíamos irnos por acá. Ah, mira, ya puedo pasar. No, espérate, espérate, espérate. No, no se puede abrir la puerta. Creo que ya la cajetié, ¿verdad? No. No sé qué tengo que hacer. Ah, sí, mira, 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 mira. ¿No va? A ver, si me voy aquí al gas, tal vez tenga otra alucinación. Sí, ¿verdad? Ah, no. Me morí nada más. Vamos a revivir, porque la verdad es que no sé qué tengo que hacer. ¿Me ponen ahí mismo? Ah, no. Me ponen otra vez acá. Ok, otra vez está la máscara acá. Me la llevo. Es que creo que sí, tengo que ir allá abajo, pero no sé qué es lo que tengo que hacer. Ah, mira. Ahora sí se abrió esta puerta. ¿Qué? No se había abierto hace rato. Mira, la lavandería, los choninos ahí todos sucios. Guácala. ¿Cuánto tiempo sin lavar la ropa, eh? ¿Qué es esto? ¿Un pizarrón? ¿Qué es ese? A la imaginación no se le hacen los ojos medio raros con la luz. Mira. Supongo que hay que investigar este lugar. ¿Aquí qué hay? Debe de haber algo más por acá. Eran los cuartos de los niños. ¿Por acá puedo pasar? ¿Puedo quitar esto? Sí. Me confundo un poco porque no se alcanza a ver bien todo. Y no sé cuál es puerta, cuál no es puerta y así. Oye, pero aquí el hoyo este que estaba aquí abajo. O sea, me pude haber regresado, ¿no? ¿O cómo? Creo que en teoría me pude haber subido por acá, tal vez. Pero no sabía cómo. Bueno, ya. Lo logramos. No hay que discutir cómo, sino el que ya lo logramos. A ver. Abrimos por acá. Ah, ah, ah. Muy bien, muy bien. Esta puerta estaba... Ay. ¿Soy yo? ¿No soy yo? Algo sonaba, ¿no? Algo sonó por ahí. Ok. ¿Esta puerta la puedo abrir ya? No. ¿Por qué todo tiene hoyos? Se parecen a mis calzones. Descansa bien, dice. Ojalá yo tuviera un catnap para esos días que a veces no puedo dormir por la ansiedad. No sé si a ustedes les pasa. Mira, aquí es, aquí es. Yo investigando por otro lado que no era. ¡Guau! Una habitación secreta. Toda destartalada. A ver, por aquí hay una puerta. Es que... A ver, ya quita la mano. Andas dejando la mano por otros lados, Gacito. No andes manoseando todo. A ver. Otra cinta. Pero ¿dónde está? Hay que buscarla por acá. Otro pizarrón. No, no, no. Cinta, cinta. Cinta. Tal vez hay que buscarla en otro lado. Sí. Aquí está, mira, aquí está, aquí está. ¿Qué dice? Ok, la agarramos. No sé qué decía, pero decía algo. Ya me da miedo poner las cintas porque... Una cama. Designado 1-3-2-2. 13-22. Ajá. Está hablando de un niño, ¿no? Alguien abrió una puerta. ¿Qué le haces a mi amigo? Eh, ¿qué haces despierto? ¿Cómo entraste aquí? Kevin. ¿Está enfermo? ¿Por qué te lo llevaste? Eh... Sí. Kevin está muy... Creo... Ahí se escuchan ruidos. Kevin está enfermo. Creo que Kevin es Katnab, ¿verdad? Si lo llevamos a donde podemos darle el cuidado apropiado. Y si descansa apropiadamente. Ajá. ¿Que se va a mejorar? No, no se va a mejorar. ¿Qué será? Somos buenos en lo que hacemos, hijo. No eran tan buenos, al parecer. Aprendimos y dormimos cuando lo necesitamos. Como tú lo necesitas ahora, diría. Ok. Estoy escuchando un montón de ruidos. Espero que todas estas imágenes que están apareciendo en los videos no tengan algo que ver con algún juego en un futuro, ¿eh? Porque no me voy a acordar de nada. Ajá. Bueno, sí. Ajá. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Era todo? No era para acá, ¿verdad? No me explicaron nada. No entendí la película. ¿La policía sabía que asuntos internos les tendía una trampa? Hay que seguir investigando por este lado. Por este lado. Ajá. Ándale. Sí, 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 sí. Hay más camino para allá. Por acá. Oh, mira cuánto rayoneo. ¡El Huggies-Huggies! Se ve un poco raquítico, pero es el Huggies-Huggies. Un sol negro y una niña pelirroja. Parece que tiene cuernitos esa niña. Es Poppy, ¿no? De hecho, este tapiz se ve como si fuera el juego 1. ¿Se acuerdan cuando llegamos a un lugar donde estaba la Poppy? Otra piñata. Ya estoy bien confundido. No sé ni por dónde andamos. ¿Puerta? La Kissimisi. ¡Ay! Este... Ay, ¿qué hago? Este, hola. Hola Kissimisi, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Kissimisi. Está viendo una foto de una niña. Es ella, ¿verdad? Por lo que estoy entendiendo, los niños se convirtieron en los juguetes, pero no puedo pasar a verla. Hola. ¿Le puedo dar una cachetada? Hola. ¿La puedo acariciar? Está conmovida, ¿no? Kissimisi, Kissimisi, Kissimisi. Hazme caso, Kissimisi. No me hace caso. ¿Me pongo la máscara? No. No sé para qué era que viéramos a Kissimisi ahí. Nada más para sacarnos un susto. Ando bien perdido, gente. No sé para dónde es. ¿Para acá? Ah, no. Por aquí veníamos. Por aquí pasamos. Y ahora hay que... Ajá. Vale, vale, vale. Veo. Acá una. Y el otro debe de estar en algún lado. Ah, ya sé, ya sé. Para abrir la puerta, ¿no? Es que ando bien perdido. Perdidas, perdidas. ¿No será que Kissimisi me quiere ayudar? No creo, ¿ah? Ah, por acá. Tal vez esto era lo que faltaba cuando rompimos esa cosa allá abajo. Cunas. Madre mía, más fotos de niños. El unicornio con el hoogies-boogies. Dice, ¿por qué regresaste? Ven, les digo. Para mí que nosotros somos uno de los niños que vivían acá. Y que después nos convirtimos en un trabajador. ¿Por qué se ve tan extraño esto? Aquí va a pasar algo, ¿no? Digo, este... ¡Mande! ¿Quién me habló? Nadie. Nos llevamos esto. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada, no pasa nada. Vámonos. Por aquí era. Ya se me olvidó dónde era. ¿Por dónde está la Kissimisi? Aquí está la Kissimisi. Bueno, si Kissimisi no me ayuda, yo lo puedo hacer solito. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Perfecto. No, espérate, así todo. Ahí. Ah, ya entendí. 50% hecho. Eso quiere decir que nos falta la otra puerta. Ok, y ahora vamos para arriba. Nos falta la otra puerta, ok. Vale, vale. Mira, un dibujo de no sé quién sea eso, pero está diciendo que nos callemos. Creo que es un dibujo de Catnap, ¿no? ¡Ah, esto sí lo vimos! Creo que sí lo vimos en este, en el tráiler, ¿no? Vivo para servir a nuestro ángel de la salvación. Madre santísima. Estaban bien lurias estas gentes. Hay que seguir por acá, entonces. Perdón que me distraiga demasiado, pero es que... Este juego me recordó a un minijuego de un juego de Toy Story. Porque había un carrito, ¿se acuerdan? Pero había un minijuego en uno de los juegos. Ya dije mucho juego, pero se trataba de que ibas llevando al carrito a algún lugar. ¿Algún sonó? Bueno, me regreso, no hay problema. Ya estamos en la segunda planta. Miren el chanchito. ¡Hola, Pepito! Hola, soy Piqui Piqui. A comer. Piqui, a comer. A comer, ah, muy bien. Carne asada, deliciosa. Oh, no sabía que era de Monterrey, a ver. Pollo a la parrilla. Pollo a la parrilla. De un bocado. Ya me estás antojando, unos taquitos, ok. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se comió a su amigo? ¿Qué? ¿Era caníbal? Sí. Híjole, ¿sabes qué? Es que a mí sí me gustan las carnitas. Entonces, así como tú te comes a tus amigos, pues... Hola, soy Piqui Piqui. A comer. Vale, ya entendí, ya entendí. Ok. Mira ese niño. Disfrutó su sandía bastante bien, eh. Ok. Aquí hay que cambiar la mano. Y dice guardando. No lo ven por mi carota, pero ahí dice... Decía guardando. Lo cual significa que algo va a pasar. Otro video. ¿Por qué hay tantos videos? ¿Por qué les ponían tantos videos? ¿Por qué no les hacían algo de educación a los niños, eh? Hay que llevar el poder ese, este poder, para algún lado, pero no sé para dónde. ¿Para acá? Aquí, aquí, aquí. Es que el Dacito está medio ceguetas. Ok, hay que encontrar el video. No, 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 no. Ah, ya, ya entendí, ya entendí. Se va a cerrar la puerta, ¿no? Entonces tenemos que pasar rápido a otro lugar donde... ¿Por qué se tiene que poner tan oscuro todo? Ok. Oh, oh. Ah, se cerró la puerta. Nada más se cerró la puerta. La puerta, la puerta, la puerta. No la puerta. La puerta no existe. La puerta sí. Este no. Tenemos que agarrar ese de allá y traerlo para acá, ¿verdad? Era por acá, creo. Por acá. Brincamos. Brincamos. Más fuerte. No puedo brincar. Aquí está. Eso. ¿Nos agachamos? No puedo. No puedo pasar. A ver, espérense que estoy tratando de descubrir qué es lo que tenemos que hacer. Ahí. No. ¿Qué es eso? Es uno de los bichos, ¿no? Es el oso. ¿Es celoso acaso? Porque yo sí soy celoso. Hola. Oye, no te puedes voltear tantito. Te quiero apachurrar la espalda. No puedo. Se va a mover y me va a perseguir. A ver, creo que es por... Ah, es por... Ah, es por acá. A ver. Cambiamos la mano. Ahí está. Madre santísima. Es que hay que encontrarle cada recoveco. Ajá. ¿Y ahora por dónde se abre? ¿Cuál se abrió? Ese. Ok. Hay que encontrar cada recoveco aquí para poder pasar. Y luego no sé por dónde puedo meter la mano y por dónde no. Eso no me dio raro, pero así es. Y ahora aquí. Este acá. Y... Ajá. Esto no lo puedo abrir para que pueda pasar más rápido. A ver, aquí está la puerta por la cual tengo que pasar, supongo. Y ahora... Ahora no sé qué hacer. A ver, hay que quitar esto de acá. ¿Verdad? Tal vez no. ¿Puedo agarrar ese hasta allá? Ah, no. Pero ¿puedo agarrar ese de allá? ¡Oh, sí, señor! El mano larga, me dicen. A ver, ¿por acá? No, Dacito. ¿Qué estás diciendo? A ver, por acá, por acá. Está cerrado el baño y yo que me ando cajeteando. ¡Ahí está el bicho! No se mueve. Ah, es una estatua. Es una estatua. Es una estatua, Dacito. ¡Hola! ¡Guau! Vaya boca tan... Grande. Ah, ok. Ya entendí. ¿Tú cuidabas a los niños o algo así? No me matas, ¿verdad? A ver. No me mata. ¿Qué quieres, hijo? ¿Cómo tú sigues funcionando? Si está todo destruido. A ver, algo hay que hacer con ese bicho, ¿no? Porque tenía un switch en la espalda. Entonces, a ver, ¿por dónde habrá que jalarlo? Por acá. Coming back was a mi stake. ¿Cómo que mi stake? Mira, ese es Kisimisi. Porque aquí está la esta de Kisimisi. Es la foto que estaba viendo, Kisimisi, de hecho. Por acá. Por acá hay algo. La cocina. ¡Oh! Mira, el bunso. El bunso con el perro. Y ahora por acá. Por acá puedo pasar. Pero déjenme ver primero. Estoy investigando, estoy investigando. Ah, vale, 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 vale. Pero ahora, ¿para dónde tengo que llevar ese acoso verde? Por acá, ¿no? Otra vez esto de servir al miange de la salvación. Para acá. Aquí es para aventarse para allá abajo. Entonces, no. Hay que prender a este bicho. Pero, ¿cómo le voy a hacer? ¿Estás jugando o qué? ¿Qué no ves que estoy preocupado? No sé para dónde tenga que ir. Pero no me quiero aventar al piso de abajo. Porque... Ah, por acá no. Por acá no. Por acá tampoco. Por acá. Por acá es. Ahí está. Escaleras para abajo. No, no sé. A ver. Me tengo que llevar esto. Pero no sé a dónde. A ver, ¿cuánto tiempo dura? Es que no sé a dónde me tengo que llevar esto rápido. Si es al bicho ese, no sé cómo le tengo que hacer. Lo prendo. Le volteo, le volteo, le volteo, le volteo. No. Bueno, hay que aventarnos por acá. No tenemos de otra. Me voy a aventar por acá y si no, pues ya me regreso. Aquí que hay una cabeza. Sí. Ese gato. Que el gato barato. Era un gato barato porque habían como cuatro gatos baratos. Por las alcantarillas abrimos esta puerta. Y... Ajá. ¿Qué suena? Ah, el carrito. Es la otra puerta. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí, sí. ¿Por qué suena esa música rara? No, hay que seguir haciendo esta cosa. ¿Por acá? No, esto es lo que ya abrimos, ¿no? ¡Hala, mira nada más cómo pusieron al Hugi Hugi ahí! Parece que está bailando. Con unas estacas en la cara, pero está bailando. Ah, ya veo. Ok, esto es nada más para... Para hacerme perder mi tiempo. A ver, ahora vamos del otro lado. Porque debe de haber algo que no estoy viendo. Se escucha como música de Minecraft. Ah, ok. Sí fuimos por el otro lado, pero no investigamos todo, creo yo. ¿Verdad? No, no investigamos todo. Mira, aquí hay un Hugi. Cuarto de Hugi. Más cuartos encadenados. Y este es para subir, entonces debe de haber algo más acá que no estoy viendo. Ah. Oh, 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 oh. Creo que lo he descubierto. Por acá estaba, ¿no? Que agarramos. Nos electrificamos. Me electrocutaste, Pedrito. Y cargamos. No, tienen que ser dos. Aquí, de acá. Ahí está. Oh. No sé qué hice. No entiendo qué hice. Pero le robé la batería. Entonces ya no se puede mover. Es que no era... Ah, ya veo. Ya veo. Ok, ahora me tengo que regresar para dejar esta. Les juro que no había entendido, pero ni un pepino que era lo que teníamos que hacer. Pensé que lo teníamos que prender o algo, pero no. Ya estaba prendido. ¿Y aquí por qué me enseñan esto? Aquí está el otro, ¿no? El otro lugar, creo. Donde está la, este... La otra pila. Porque son dos pilas para poder cargar la otra parte del sol. Por este lado. Y colocamos una. Nos tenemos que regresar. Agarramos acá esto. Y no regresa. A ver, aquí hay otro lugar al que según yo no he ido. Por acá. Hijo de Dios. Está medio complicado y me confunde bastante que no podemos ver muy bien. Sí, aquí no hemos entrado. Mira. Friends Forever. Los amigos son amigas. ¿Por qué todos quieren ser piñatas? Ahora siempre y por siempre en las buenas. Aquí no era. Ah, ya vi qué es lo que tenemos que hacer. A ver, ya vi qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que abrir acá. Ahora, agarramos este. Lo llevamos para acá. Sigan viendo. Nos regresamos. Agarramos este. Sigan viendo. Y nos llevamos para acá. Y ahora prendemos este. Y ahora... Hijo de tu mañana. Mira, es un catnap. ¿Por qué está colgando de la cola? Es un catnap. ¡Guau! Gracias, eh. Por ese susto. Innecesario, diría yo. Presiona aquí. A ver. Un abrazo al día. Aleja a los monstruos. ¡Lo vas de Huggy! Un abrazo al diario. Mantiene a los monstruos alejados. ¿Qué? ¿Cómo me va a alejar de los monstruos? Un abrazo. ¿Abrazo a los monstruos, entonces? Dos abrazos al día. Hacen una linda vida. Eso no rima. Estaba mejor el doblaje que pusieron en los subtítulos. Abrazos para siempre. Abrazos sin parar. Sí, abrazos. Te abrazaré hasta que explotes. Ay, hasta que te hagas popó, dice. Aquí jalamos. Lo encarregamos. Y vámonos, parea. ¡Woohoo! ¡Vamos, sí, señor! Cómo me gusta cuando las cosas explotan. Espero que no explote yo. ¡Hi, hi, hi! Dice... E, 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 escóndete. Ya podemos pasar de este lado. ¿Para qué? No sé. ¿Quién se echó un pedo? A ver, ¿por acá? Por acá. ¡Oh! El Huggy se murió. Y también el robot. No sé cómo al robot le saldría mole, pero... ¿Ese es Bunzo? ¡Es Bunzo! Y luego aquí el catnap. Ah, el catnap mató a todos. Ya entendí. Hay que seguir para donde está el humo rojo. A ver, nos ponemos la máscara. Me confunde un poco ponerme la máscara porque no veo bien. ¡Hala! ¡Qué ordenaditos están estos lápices! ¿Quién vivía acá? ¿Qué es tan ordenado? ¿Y cómo se mantuvo todo este tiempo? Me pregunto yo. ¿Fue mi imaginación o vi algo que pasó? ¡Ah, miren! ¡Otra mano! ¿O no? No, no. Creo que no. ¿Por acá no? ¿Por acá tampoco? ¿Por acá sí? Ah, ok. Llegamos a otro lugar. Aquí no hay humo rojo, ¿verdad? ¿O sí? Ah, no. Sí hay humo rojo. Ah, no. ¿No hay humo rojo acá? No hay humo rojo. Amigo, mira. Tenían un espejo doble y de aquí investigaban todo. Y aquí está la otra batería. Nada más que para que yo me acuerde cómo es que regresamos. Ni me acuerdo que del otro lado había espejos, ¿sí? ¿Dónde está la batería? Batería me la llevo. Debe de ser por acá. ¿Me tengo que regresar en serio? Bueno, en teoría no es tan difícil porque ya hicimos la parte más complicada. No, no la viente es. Ya hicimos la parte más complicada de todo, creo yo. Ahora, lo difícil sería que se nos apareciera un muchito feo. Nos quitamos la máscara y nos arruinara el día. Pero creo que eso no va a pasar. Si no era difícil, miren, es por acá. ¿Por acá o por acá? Por acá. Aquí, 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 aquí. ¡Oh, sí, señor! ¡Lo logramos! ¿Cuál se abrió? Esta, ¿no? ¿Por dónde suena? ¿Por acá? Se abrió todo. Les digo que ando bien, pero bien confundido. No entiendo ni un pepino de lo que está pasando. Mira, ya lo logramos. Lo logramos. Muy bien. Y ahora ya abrimos esta cosa ahí. ¡Wow! ¿Cómo se mantiene prendido por tanto tiempo? Y no se quema la casa, a pesar de que es de madera. Ok, prendemos el transformador. Todo esto para abrir la puerta, en serio. Vale. ¡Oh! Otro minijuego. ¿Cuántos minijuegos más? Oigan, ¿y dónde está el catnap? Yo creo que me persigue. Presiona ahí para usar la torreta. ¡Ah! Apunta la torreta al polo de energía y tira de la palanca. Creo que lo que tengo que hacer es primero hacer esto. Ajá. Y ya está apuntada para allá. Ah, ya entendí. Lo tengo que hacer así. ¿Por qué? Porque no sé. Chale, gente. Creo que ya soy demasiado mayor para estos juegos porque no entiendo ni un cacahuate. Presiona ahí para la torreta. Pero no me deja usar la torreta. ¿Cómo disparo? ¡Ah! Ya entendí. O sea, nada más lo tengo que dejar ubicado y después hacer esto. O sea, pueden convertir a niños en monstruos. Pero no pueden hacer que eso sea más fácil de usar. ¿A quién engañas, Dacito? Aquí el tonto eres tú. Ok. Ahora. Subimos por acá para ver cómo está pasando todo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es. Ajá. Este para acá. Ajá. Este allá. Sí. Ajá. Ajá. Ok. Magee. Sí. Ese allá. Ajá. Ajá. Entonces tenemos que quitar este de ahí, ¿no? Como lo quitamos con la palanca. Quitamos la palanca. Y ahora se baja esa vaina. Y ahora sí podemos hacer esto de tal manera que apunte allá. Perfecto. Apunte allá. Y ahora este de tal manera que apunte para acá. Muy bien. Y ahora este lo usamos acá. Acá. Y ahora lo prendemos. Desde acá. Guau. ¿Por qué no se prendió? Tengo que usar este otra vez, ¿no? Y jalamos la palanca esta. Perfecto. ¿Qué se abrió? Ah, no. No se pueden los dos. Ahora veo que tenemos una pequeña situación. A ver aquí. Hacemos este así, ¿no? Aquí hay una puerta. Está cerrada. No pasa por este, ¿no? Ajá. No pasa por este. Entonces tiene que sí o sí estar cerrada la puerta para que se pueda prender acá. Ahora sí se prende. ¿Puedo pasar? ¿Para qué? No sé. Ok. Llevo como media hora aquí y me acabo de dar cuenta que aquí hay algo para jalar. Ahí dasito de... Ya decía yo, ¿para qué es esto que está aquí? Ok. Primero hay que hacer este acá. Jalamos la palanca acá. Y no dejamos que se pase. Y ahora sí podemos jalar la otra y... Per... Ah, no. Pero no está colocado esto. Ok. Ahora sí ya. Madre santísima. Media hora para esta vaina. Ay, Dios de mi vida. De verdad, ¿eh? Por una pequeña cosita que quién sabe de dónde salió. Mira por qué suena música. Oigan. Hola. ¡Ay! Espérenme. Me recordó, de hecho, al primer juego. ¿Me va a matar esto? ¿No va? Me recordó un poquito al primer juego porque ¿se acuerdan que había una parte en donde salía un gas? Estamos tras bambalinas. Aquí hay que jalar algo. Ah, un botón. Un botón. ¿Elevador? ¡Elevador! ¡Qué elevador más raro! Era como un pasadizo secreto, supongo, para poder llevarlos a la gente que ocupaba este lugar. ¿Por qué suena así todo robótico? ¡Era un pasadizo secreto! Llegamos otra vez al mismo lugar donde estábamos al principio. ¿De verdad? Sí, pues. Entonces, ¿para qué hicimos toda esta vaina? No estoy entendiendo, pero este es el principio y aquí habíamos llegado. Aquí están. ¡Ay, Dios! ¿De verdad? Ok. Quiero entender que lo que hicimos fue para generar electricidad, ¿no? En el mundo. ¡Ay! ¡No! ¡A la máquina! Es que sí, Missy. Es que sí, Missy. Tranquilo. Es buena, ¿verdad? No, no. Basta. Basta. Ahora, ¿por qué me hice como chango? No hice nada malo. No hice nada malo, Kissy Missy. Vinimos aquí a ayudar. La Poppy. La voz de la Poppy. A mí también, de hecho. Me dejó de que Oli pudiera ayudarte. Oli. Ah, sí, claro. Le damos gracias a su ayuda. Ok. Vale. Sí recordamos esto, ¿no? Del... Del tráiler. ¡Míralas! ¿Por qué? Sí, pues no manches. Luego esa cosa, el gato y sus gases. Ok. Vámonos. Mira nada más la Kissy Missy. ¿Te acuerdas de mí? Creo que no se acuerda de mí. Kissy Missy. Yo era el del que estaba con él. ¡Ay, espérate! ¿Me agarró? ¿Qué? Ah, no. Se agachó. Ok. Guau. ¡Ay! Tranquilo, Dacito. No pasa nada. Y ahora sí, prendes las luces de todos, ¿no? ¿O qué? ¿O qué está pasando? ¿Qué hizo? No sé qué hizo. Ah, vale. Elevador. Ya se parece a este otro juego. ¿Vamos a bajar? Eso está por verse, de hecho. ¿No me puedo ir? No, pues no. Creo que ya entendí eso. Más grande que Kissy Missy incluso. Pero. Yo la verdad sí estoy bien, ¿eh? Si nos podríamos ir ahorita. Así sin venganza está súper chulo. Prototipo. Ok. ¿Honores de qué, oiga? Ay, espérate, espérate. Ahora tú, peluda. Ok. Prendemos las luces. ¡Oh! Por fin. Madre santa. Mira nada más. Qué precioso se ve todo. ¿Nos regresamos o qué? ¿Por qué Poppy tiene los ojos rojos? Intentas escapar. Te matará antes de que llegues a la puerta principal. Ah, caray. Por su culpa, estuve atrapada en esa maldita caja durante tanto tiempo. No tienes idea de las cosas que ha hecho. El prototipo fue el que la encerró en el juego uno. Déjame ayudarte a matarlo. Déjame ayudarte a salvar a todos. Vale. Todos te vimos. Lo capaz que eres. Ay. Yo sé que soy como un héroe, pero la verdad es que no. Mataste a Mommy. Sí se murió. Tú eres perfecto para esto. Pues así que digas perfecto, perfecto, pues. Él es el último obstáculo que el prototipo nos puso en contra. Madre santa. No podemos quedarnos. Mantendré a salvo. Oli te llamará. ¿Y ustedes a dónde van? ¿Por qué se está rascando el chango? Oli me llamará. Muy bien. ¿Se van a ir? Me haría bien un poco de ayuda. O por lo menos compañía para que no ande yo solito, ¿verdad? Por eso de las ñañaras. Oye, oye. Soy yo de vuelta. Sí. Eres la única que me llama. Más o menos. Y también activó la energía de reserva del domo. Sí, ya lo hicimos. Ahora el plan es bastante sencillo. La activé yo, por cierto. Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas. Ok. Primero, tienes que volver al edificio de hogar dulce o hogar. Ok. Vale. Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada. Cable de energía. Y conéctalo bajo la estatua. Vale. Cable de energía al lado de acá. Dice Rod Closet. Dijo que algo de un cable, pero no sé si justamente acá. Este. Aquí. Eso. Ahora lo llevamos y lo conectamos. Ala, qué larguísimo está esto. Por acá, ¿no? Por acá se lo enchufamos. Mira, hay más de estos. Ahorita a ver si los podemos escuchar. Si no es que alguien viene a molestarme, ¿verdad? Este cable está larguísimo. Ahora, ¿dónde se lo conectamos? Se lo enchufamos aquí. Se rompió esta maringola. Mira nada más cómo quedó. Ahí está. Increíble. Ya decía yo. Perfecto. ¿Recuerdas ese generador que encendiste dentro de hogar dulce o hogar? No, la verdad no. Bueno, era un generador de respaldo para este edificio. Y cada edificio debería tener uno. Ah, ya veo. Ahora que ya tenemos la energía de hogar dulce o hogar funcionando en el centro. Ay, Dios de mi vida. Entonces ya hicimos la primera mitad. Entonces, ¿dónde está el otro? Pero, ¿a dónde vamos ahora? Todo es muy peligroso en la guardería. ¿Tú crees? Y en especial esa casa de ahí. ¿Cuál casa? ¿Esa? Creo que la mejor opción sería la escuela. Esa es la escuela, ¿no? CapNap suele dejar ese lugar en paz. Ya te mando la llave. Ok, vale, vale, vale. Hay que ir por la llave. Pero la escuela supongo que es esa, creo. ¿Llave? Y ahora sí, vamos a la escuela. Mira, qué bonita está la escuela. Y ahora sí. Vamos a entrar. El Boxiboo. Y los demás. Ok, vale. Uy, aquí ya sé quién va a salir. Seguramente va a salir el Dockdate. Seguro. ¿Verdad? Por eso lo estamos viendo acá, mira. Reading is fun. Leer es divertido. Friends forever. Forever. Aquí hay música, de hecho. Alas, ¿y así se veía la escuela? Tienes que ser veloz. Tengo que ser veloz. Generador, vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro. Y conecta el cable de la escuela hacia el centro. Reventó los oídos, la Oli. Le suena la señorita de Light. ¿Qué? Disculpen las molestias. ¿La señorita qué? Estudiantes, quédense sentados hasta que suene la campana. ¿Cómo? Y no vayan a los pasillos sin su pase. Ah, caray. Un piano. Ayuda, dice ahí. ¿Quién era la señorita de Lee? Mira, la computadora toda vieja. Abrimos acá. Eso es para allá. Ajá. Es para abrir esto de acá. No estoy muy seguro de que quiera abrir eso de acá. Hay que inspeccionar un poco más el área. Más juguetes destrozados. Y aquí hay una cama. ¡Guácala! ¿Por qué hay moscas aquí? Está un poco extraño. Hay moscas acá. Como si alguien todavía viviera acá. Rayos. Todo se pone cada vez más y más extraño, diría yo. Y luego, porque Oli me dijo que va a haber alguien más aquí conmigo que no sé qué, no sé cuál. Yo creo que debería ir agachado por eso de las ñañaras. Y por la señorita de Light, que le encanta corgarle los peluches como si fueran piñatas. Ahora abrimos por acá. Ok, todo tranquilo. Aquí no hay nada, creo. Computadoras. 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 No hay nada. Hay que prender el generador. Está cerrado. Y nos vamos de aquí. Abrimos. Ok. ¿Este no será el generador? No, ¿verdad? Pero aquí hay una batería. ¿Cómo podré abrir esto de acá? ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? A ver, ahí todavía no se puede. Por acá. ¿Puedo pasar por acá? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? A ver, aquí vámonos con... Despacito, despacito. Despacito, como dice la canción. Ok, ahí hay algo. Ah, caray, ¿pa' dónde se fue el bicho? Esto está demasiado en silencio, Dios de mi vida. Espera, te reconozco. No, no, no. ¿Cómo que me reconoces? Sí, me acuerdo. ¿Tú trabajabas aquí? ¿Cómo estás? Vivo. ¿Qué? ¿Barbie? ¿Barbie? ¿Cuál Barbie? ¿Yo me llamo Barbie? Sé que buscas a los trabajadores. A CapNap no le gustaría eso. ¿Cómo? ¿A Barbie? ¿Quién es Barbie? Por tu bienestar. Ok. Este, sí, sí me voy, pero es que... Es de que... Es de que ando en una misión. Porque, este... Al parecer, trabajo en la CFE y tengo que conectar la energía. Hay que jalar la energía de algún lado, pero... ¿Se abre esto? No. Se metió ahí la señora, ¿no? No sé qué hacer. No, nada más no sé qué hacer. Estoy bien ciscado por el bicho que va a salir ahorita. ¿Por qué no nos avisaron de esto? A mí nada más me dijeron que había un gato. Un gato barato que le gustaba eructar y... Y ya. Pero nadie me habló de la señorita de Lee... De Lee. ¡Dalai! Aquí hay una batería. No sé si no deba hacer ruido, tal vez. Vamos a conectar. Ok, ya aquí. Ya entendí, ya entendí. Ya entendí, ya entendí, ya entendí aquí. ¿Ponemos esta? No. Ahora, ¿cómo le hago para jalar esta? ¿Por dónde me meto? Ah, mira. Por allá arriba. Hay que subir... Y luego bajar. Yo creo que por acá, ¿no? Por aquí no he investigado, ¿verdad? ¡A la tremenda! Estaba la escuela para los 10 morritos que estaban aquí. ¿En serio? Ah, por aquí entré. ¿Por acá puedo pasar? Sí puedo pasar, ¿no? No puedo pasar. Por acá me puedo subir, mira. Por acá me puedo subir. Ya, ya vi, ya vi, ya vi. Sí. A ver. Nos vamos subiendo. Ahora para acá. Y ahora, ¿para dónde era? Para atrás, ¿verdad? Bueno, ya no me puedo ir para otro lado. Más bien, aquí ya llegué. Pero... Ah, sí me puedo volver a subir. Ok. Agarramos la esta. Nos agarramos nosotros. Nos jalamos. Y ahora me puedo ir por acá. Y puedo bajar aquí sin tener que volver a dar toda la vuelta. Perfecto. Uy. Hasta parece que yo hice el juego. Y ahora sí. Agarramos energía. Rápido, Dacito. Y la ponemos tal que ahí. Abrimos esto. ¿Se apagaron las luces? O es mi imaginación. Ok. Aquí hay para poner un cassette. Porque ya no tengo luz. ¿A dónde fue mi lámpara? ¿O la tengo que prender yo? No, ¿verdad? No sé qué pasó con mi lámpara, gente. No veo nada así. Ay, por ahí creo que pasó. A ver. Abrimos. Con cuidado, con cuidado. Despacito. Hay que abrir esa puerta de allá. Y es por acá, creo. Ah, no. Una batería para abrir esta puerta de acá. Abro. Ajá. Ajá. Ah, mira. Por acá nos elevamos. Vamos por aquí. Sí, señor. Alcantarilla. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Tú tranquilo, Dacito. Todo está bien. Todo está correcto. Aquí seguro te caes. Tiene como una pata de palo o algo así. Por acá. Me tengo que aventar, ¿en serio? Pero para allá fue, ¿no? La señora. No te enseñaron a escuchar, ¿cierto? Sí, sí. En ese aspecto eres como el resto de los humanos. ¿Cuáles humanos? Me pregunto si también gritas de dolor como ellos. Muy pronto lo sabré. ¿Por qué todos aquí están bien locos? Ajá. Vale. Acá. Y acá. Y ahora pasamos. Oigan, ¿pero en qué momento avisaron que iba a haber una señora que estaba bien lurias? ¿Esa es la señora? Presiona aquí, dice. Hola, estudiantes. Hola, estudiantes. Busquenos a mis hermanas y a mí para aprender cosas de todas las materias. Presiona mi botón para aprender de anatomía. Ay, no. Creo que ya sé para dónde va esa vaina. A ver, ¿qué más dice? ¿Es que hay más de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos en el cuerpo humano? Para comparar, una vuelta entera a la Tierra son 40.000 kilómetros. Mira nada más qué dato más interesante. El hueso más pequeño del cuerpo es el estribo en tu oído. Ah, eso sí lo sabía. Pero si se daña, podrías perder la audición. Oh, estamos aprendiendo mucho con la señorita de Light. Presta atención en clases. Ajá. Ah, eso ya lo sabía. Hola, estudiantes. Ah, nada más tiene tres diálogos la pobre. Con razón está enojado con la vida. Aquí está el generador. Linterna, linterna. No la puedo agarrar. Pero, ¿puedo agarrar esto? Ah, ok, ok, ok. Agarramos este. Es como el primer juego. Y así nada más. No. Ah. Por acá. Y acá. Oh, lo logramos. Lo logramos. Sí, señor. Sí, sí, sí. Oh, Jesús. Ay, no, 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 no. ¿Qué hago? Se quedó tiesa. Y me quedé tieso yo. Ah, ya vi. Creo que ya vi. Creo que ya vi. Ay, no me hagas esto, juego. No me hagas. Estás bien horrible. Ok. Ya, ya entendí. Ya entendí lo que tengo que hacer. Ok. No te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Te estoy viendo. 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 Tengo que agarrar la pila. Tengo que agarrar la pila. Ay. Agarramos pila. No te veo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde no me ve? ¿Aquí? ¿Acá? ¿Acá? Ya, 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 ya. Tranquila, hija. Tranquila, hija. Tranquila, tranquila, tranquila. Ala, está horrible la señora esa. ¿Por qué no puedo caminar de espalas? No, no, no. Te estoy viendo. Hija de la guayaba. Te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo. Espérame, espérame, espérame. ¿Para dónde era? Para acá. Corremos, 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 corremos. Te veo, te veo, te veo, te veo. Te veo, Morfeo. Ok. Vale. ¿Listo? No, 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 no. Por acá, por acá, por acá. Corremos, corremos, corremos. La vemos. Se cerró la puerta. ¿Cómo? Híjole. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Te estoy viendo, te estoy viendo. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Ay, no, se me olvidó, se me olvidó. Ahí, quédate, espérate. Tranquila. Es ahí, ¿no? Tranquila. Estás horrible. ¡Ey, te estoy viendo, te estoy viendo! ¿Qué le pasa? Corre, 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 corre. No, 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 no. Es que se me acaba. Vale, vale, vale. Ya sé qué tengo que hacer. Por acá, por acá, por acá. Eso, acá. Eso, para que venga por acá. Por acá. Vamos rápido. Abre, abre, abre. ¿A dónde está? Se quedó encerrada, se quedó encerrada. Se quedó encerrada. Está ya, se quedó encerrada, ya. ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! Hija de la mañana. Por acá, por acá, por acá. Vale, ¿por acá? ¿Por dónde, por dónde, por dónde? ¿Por dónde, por dónde? Por acá, por acá. Abrimos. Está cerrado. ¡Run! ¿Cómo que run? Yo me llamo Dacito. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Corre, 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 corre. Por aquí no veo nada. Vale, vale, vale. Creo que ya la perdimos, ¿eh? Creo que ya la perdimos. O tal vez no. Vale, no la perdimos. Viene corriendo. Hay que agarrar la energía acá, ¿no? Hay que agarrar la energía acá. Cortamos por aquí. Viene corriendo. Pero, ¿por dónde? No sé. Corremos, corremos, corremos. Abrimos puerta. Por acá, ¿no? Por acá, ¿no? Por acá, por acá. Help. Madre santa. ¿Dónde está la mona? Creo. Que se bugueó. Para mí que se bugueó la bicha. ¿No lo puedo prender? Ah, no, sí. Necesito prender los dos. El otro está acá. Prendelo. Ahí está. ¿No se puede? ¿No se pudo? Ahí está. A la máquina. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? La ponemos acá. Necesitamos más. Está cerrado. Ah, no era ahí. Devuélvemela. Era aquí. No veo nada, ¿eh? Para mí que se me bugueó el juego, ¿eh? Para mí que se me bugueó el juego. Agárrala, hijo. Jesús santísimo. Hay que abrir este, ¿no? Entonces, primero acá. Devuélveme esta. La ponemos por acá. Ponla. Eso. Energía aquí. Ah, no. Se cierra. Vale. Abrimos otra vez. Debe de haber una pila por acá. No hay pila por acá. Pero podemos abrir esta puerta. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Agarramos batería. Agarramos batería. Ponemos batería. Agarramos batería. Ponemos batería. Agarramos esa cosa verde. La ponemos acá. Y nos vamos. Fácil, 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 fácil. Restricted access. Estuvo todo fácil. Ay, Dios mío. No, te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo. No, 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 no. Ay, bájale, 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 bájale. Ah, ya quién creías que podías agarrar, ¿eh? Vámonos.